Mi amiga Lore terminó con su pareja por los trastes. Bueno, no tienes que indagar mucho más para que ella admita que hubo otros problemas, pero siempre insiste en que a final de cuentas fue por los trastes sucios. Carlos y Lore se conocieron, empezaron a salir y unos meses después buscaron un departamento para vivir juntes. Al inicio, todo bien, pero como cada relación, con el tiempo, salieron detalles, verdades y se acumulaban los trastes y Lore no limpiaba. A pocos meses, Lore se dio cuenta que Carlos no solo no limpiaba, sino que no sabía limpiar. Nunca había aprendido y a veces usaba eso como excusa para evitar hacerlo. Llevó a que Lore lanzara una investigación personal. Empezó a observar más. Cuando Lore iba a reuniones familiares, fiestas con amigues o eventos, se empezó a fijar. En su mente, desarrolló todo un sistema para categorizar a la gente. Escuchamos a Lore. Pues, está la banda que no piensa dos veces en dejar todo sucio. ¿Dos? Luego está la gente que insiste en ayudar y tal vez lleva los platos hasta el fregadero, ¿sabes? Y la anfitriona insistiendo, no, yo lo hago, no pasa nada. ¿Tres? Hay personas, casi siempre mujeres, que insisten en ayudar, en lavar su plato y a veces los platos de alguien más. Y cuatro, la última categoría. Cuando la conclusión sea como, déjalo, déjalo, mañana viene... Y ahí siempre dicen un nombre. Siempre es de una mujer. La trabajadora del hogar. Carlos había crecido en una familia que contrataba a una trabajadora del hogar. Pero Lore no. En su familia, desde chiquita, entre ella y sus hermanas se repartían las tareas. Yo me acuerdo, cuando era chica, pues en mi familia, después de la comida, siempre estábamos yo, mis hermanas, mis primas, así, limpiando en la cocina. Y los hombres sentados de sobremesa. Me acuerdo que una vez me quedé con ellos a platicar y neta no habían pasado ni cinco minutos cuando se asoma mi tía preguntándome, ¿qué que hace ahí? ¿Qué fuera la cocina ya? Y ahí es cuando dije, algo está pasando aquí. Empecé a pensar en esto. El trabajo que no se considera trabajo. Todo lo invisible que hacemos las mujeres. Y no estoy hablando solo de limpieza, sino de cuidado. Muchas veces con un componente emocional y afectivo. Yo soy Yolanda Segura y estás escuchando Nos Cayó el 20. Un podcast que nos acerca a diversas realidades durante la pandemia. Para conectar, escucharnos, una moneda tras otra. El episodio de esta semana. Eso que llaman amor. Hay que decirlo. Hoy tocamos un tema complejo, ya que cruza con muchos otros. Género, raza, clase, economía, derechos humanos, todo a la vez. Estoy hablando del trabajo y concretamente de la división sexual del trabajo. Para este episodio hablamos con mujeres que se dedican al trabajo del hogar o al trabajo de cuidados. Una nota. Como bien saben, estamos en plena pandemia. Y algunas entrevistas se realizaron de manera virtual. Por eso se cortan a veces. Pues si mi mamá nos enseñaba, tienes que hacer las cosas, tienes tu cama. Nos ponía a tarea, más que nada. Mi mamá, ¿sabes qué? Tienes tu cama, limpias los espacios, te toca el baño, el patio. O sea, todo. O sea, cada quien de mis hermanos teníamos que hacer. Ella es Pati, tiene 48 años y vive en Iztapalapa. Es trabajadora del hogar y actualmente trabaja de entrada por salida en cuatro casas. Le cambiamos el nombre para proteger su privacidad. Es que yo recuerdo que una de mis hermanos me llevó con una de mis tías. Había fallecido mi papá. Y nos llevó a trabajar con mi tía. A hacer qué hacer. Tenía como unos... Iba a cumplir 10 años. Cuando me llegó con mi tía. Y la verdad, tengo malos recuerdos de ahí. Que en verdad la tía, pues decíamos, pues, nos iba a apoyar o algo. Pues, éramos niñas, más que nada. Y mi hermana tenía 14 años. Pues, mi tía, pues, hasta abría los vasos y hay que volverlos a lavar. Desde hace siglos, las mujeres se han dedicado a todo lo relacionado al hogar. El cuidado, la educación de lesiges, eso que consideramos la vida privada. Mientras tanto, los hombres salían de casa y ocupaban la vida pública. Digamos, el trabajo remunerado, la política, la academia, etc. Esto se conoce como la división sexual del trabajo. Y se refiere a cuando la sociedad organiza y asigna el trabajo entre hombres y mujeres según los roles de género. Como estos roles tienen un valor distinto socialmente, entonces la división sexual del trabajo se traduce en desigualdad. Platicamos con Indra Rubio, del Instituto de Liderazgo Simón de Boboá. Y entonces, cuando las mujeres nos insertamos al mercado laboral, pues, este arreglo económico pierde, esta división sexual del trabajo pierde vigencia porque, aun cuando las mujeres ya estamos tomando más espacios en la vida pública, pues, no así los hombres han tomado estos espacios al interior de los hogares haciéndose cargo de estas tareas de cuidado y de limpieza, etc. Pero que está implicando, pues, un arreglo injusto entre hombres y mujeres. En pocas palabras, las mujeres llegaron al mundo laboral formal a trabajar, pero los hombres nunca llegaron a la casa a asumir su parte del trabajo del hogar. Las mujeres asumieron una doble o hasta triple jornada. No hubo una redistribución social del trabajo del hogar. Quienes tienen posibilidad de pagar estas tareas, contratan a una trabajadora del hogar. Y casi siempre es una mujer. Pero aunque sea un trabajo remunerado, se sigue considerando un trabajo de mujeres y, por lo tanto, no se valora. Es decir, el trabajo del hogar históricamente ha sido precarizado y se invisibiliza y discrimina a las trabajadoras del hogar. Hablamos con Yolanda Fuentes, una trabajadora doméstica que también trabaja en el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar. Pues yo me enteré del sindicato por un programa de televisión. Y, pues, yo lo vi una vez. Y esta compañera que le digo que se fue muy enferma. Yo la vi. Ella tenía ya más de 20 años trabajando ahí. Y dije, no, hombre, esta compañera se va a morir, ¿no? Perdón. Y le dije, está muy mal. Y, pues, yo decía, ¿cómo le hago para que la señora la liquide? Porque, pues, no, dije, ¿cómo? 20 años de trabajo y ya se fue a su casa y sin nada. Y, entonces, mis hijos se metieron a Internet y dieron con el sindicato. Y me dijeron, ma, está en tal lado y así y así. Y, pues, no sabía yo. Y dije, yo voy a ir a ver si llego. Total pregunto, ¿no? Y sí llegué. En esos días iba a ser el 30 de marzo, Día de la Trabajadora del Lugar. Entonces, yo creo que yo vine como jueves. Y me invitaron a ir a la Alameda al festejo, a las pláticas que iba a haber ahí en la Alameda. Y, pues, hasta yo, ¿eh? Y dije, ay, ¿qué hago aquí? Pues, ¿qué hago aquí? No conozco a nadie. Y eso. Y muy amables las compañeras. Pasa, compañera. Siéntate. Y acá y allá. Entonces, pues, de ahí ya empecé a venir a los talleres. Y, pues, el ver que las compañeras, algunas están bien, otras están más o menos, y otras están peor, ¿no? Y oírlas, escucharlas. Para mí, el venir a los talleres era como un escape, como el decir, yo estoy bien, me siento en familia con ellas. Y para mí, el venir a los talleres es una cosa que me revive. El saber, el involucrarme en los problemas y que alguna compañera te platica y, pues, a veces uno les da un apapacho, una palmadita y para ellas está perfecto. Yolanda y Patty reflexionan sobre cómo la sociedad ve a las trabajadoras del hogar y cómo ella se siente sobre su trabajo. Se ve como un trabajo de migrante, porque muchas de nosotras, hasta cuando le preguntan a uno, oye, ¿dónde trabajas? En una oficina, barriendo y trapeando en una oficina. Entonces, el trabajo es de migrante. No sé si las compañeras lo vean como una vergüenza, por decirlo así, para ellas. O se les hace que es poco, que es un trabajo malo, no sé, no sé explicarlo, ¿no? Pero, pues, no, digo, es un trabajo muy digno. A mí me gusta mucho porque me gusta lo que hago. ¿Cómo que trabajas en casa? Digo, todas las amas de casa trabajan en casa y no tienen sueldo. Nosotras trabajamos en casa y tenemos un sueldo. Entonces, yo no le veo el por qué, pero poco a poco, pues, vamos a ir, este, haciéndoles conciencia a las compañeras que no es un trabajo de migrante. Este trabajo es bien digno. Pongo mi música, me pongo aquí, a cantar, así como la chino trubia. Y, pues, empieza a hacer el quehacer. Me encanta, la verdad, me encanta. Y he visto muchas cosas que se quedan, pero no, ahorita ya mira, ya, ya, como que, ya lo agarré bien. El ritmo y me encanta, me encanta. En verdad, cuando sí está laborioso las cosas, más que nada sabes bien, son los baños, ¿eh? Y las cocinas son las que son más laboriosas, pero, pues, ya le vas a agarrar al modo, a las cosas, ya. También ambas nos comparten los retos. Yo estuve trabajando por varios años de planta. Entonces, había momentos que me daban un, eh, mi ola de comer. Por ejemplo, a mí me decía la señora, es que usted come muy lenta. Señora, es que yo así me gusta comer y sentada. O sea, yo desde un principio le dije que yo me gustaba disfrutar mi comida y sentada. Y nos daba nuestro espacio para comer y, y eso. O sea, siempre igual con las limitaciones de que nos dan un plato de plástico a nosotras, un vaso de plástico. Diferente a ellos, ¿no? Este, la persona esta me dice, ¿sabes qué? Yo lo único que quiero es que me sacudas todo. Me sacudas todo y después, ok, sí, perfectamente. Iban pasando, yo iba cada viernes, cada viernes iba. Y después ya me empezaron a sacar la ropa de la niña. Después ya me empezó a sacar la ropa del marido. Y después ya me decía, ¿sabes qué? Quiero que me planches la ropa de mi esposa. No, discúlpame. Ahí sí yo se leía. A ver, espérame tantito. Ese es muy bien padre. La lavada, la panchera. Este, pues se desgustó. Y pues la verdad no te pagaba lo que era bien. En estas anécdotas, tanto Yolanda como Pati pusieron un alto. Sin embargo, muchas trabajadoras del hogar están desprotegidas y no ponen límites por miedo a perder su trabajo. Ambas tienen algo muy claro. Es un trabajo, pero la gente no lo ve así. Es como, pues sí sabes que tú no vas a tener que hacer nada más. Nosotras como trabajadoras debemos de aprender que es un trabajo. Yo no trabajo porque me quieran o porque quieran. Voy a trabajar por un salario. Y pues yo creo que cuando nosotras las trabajadoras lo entendamos y los empleadores lo entiendan, que no es por trato, es por un sueldo. Entonces debemos de separar sentimientos con sueldos, ¿no? Por decirlo así. Escuchamos a Indra de nuevo. Ha sido parte de la lucha feminista, desde la economía feminista, nombrarle, por un lado, que es trabajo, ¿no? Y por otro, que al ser trabajo es necesario que se le reconozca y sea realizado bajo condiciones dignas. Les decía yo en un inicio, ¿no? Cuando este trabajo de cuidados lo realizan las hijas, la esposa, la abuelita, pues no es pagado. Y eso porque se asume que ese es un rol, ese es el rol de las mujeres, ser las responsables del cuidado, del cariño, de los afectos, ¿no? Hay que dejar de lado que esa parte es importante para nuestra construcción como sociedad y como seres sociales, pues desde que somos niños o niñas, ¿no? Y cuando estas actividades no pueden ser realizadas por una mujer al interior de los hogares, ya sea porque no esté o bien porque estas mujeres ya están insertas en el mercado laboral, pues estas tareas se delegan a otras mujeres que lo hacen de manera remunerada, que son las trabajadoras del hogar, ¿no? Y ahí viene un conflicto que es el tema de como inicialmente se asumió que las mujeres nacemos inmediatamente con una noción clara de cómo se cuidan los hijos, de cómo se hace el arroz, de cómo se va al súper. No se le adjudica que para que tengamos ese tipo de conocimiento y habilidades tuvo que haber una formación, diría yo, desde que somos niñas, ¿no? De que se nos va adoctrinando y estamos viendo constantemente que las mujeres en nuestra casa son las que van a preparar la comida, son las que comen al último, son las que se encargaron de la gestión de la fiesta navideña. En todos lados estamos viendo, ¿no? En estos comerciales, tanto de productos de limpieza, que es la mamá la que está haciendo este trabajo y pocas veces, o digamos, nunca vemos, que este rol se ha compartido también entre los hombres, ¿no? Entonces, cuando las mujeres, cuando las trabajadoras del hogar asumen estos trabajos de manera remunerada, no se le da el peso realmente que tiene la profesionalización de hacer cada una de estas actividades, y tener el conocimiento y hacerlo de una manera eficaz y eficiente. Y es ahí en donde viene la lucha también del movimiento de las trabajadoras del hogar, en este reconocimiento en que el trabajo del hogar tiene y necesita los mismos derechos que el resto de los otros trabajos, porque implica un tiempo, una dedicación, una profesionalización. Y creo, en ese sentido, que para el movimiento de trabajadoras del hogar es una lucha, como una capa aparte, en la que además de defender sus derechos laborales, es una lucha también contra una discriminación histórica de género y otra también de etnia, ¿no? Porque también sabemos que muchas de las mujeres que empiezan a trabajar en este sector son mujeres migrantes, son mujeres indígenas que vienen de comunidades de otros estados, hablando aquí en México, y llegan a las zonas urbanas a instalarse en este tipo de trabajos, otra vez, porque se asume que al ser mujeres esa actividad la van a saber hacer desde un inicio, ¿no? Y por otro lado, se cruza precisamente, ¿no?, en esta noción de que el trabajo de cuidados o quienes realizan esta actividad, pues lo hacen, digamos, por una noción afectiva, ¿no? Y entonces se confunde y viene a colación esta frase que hemos oído un montón y muy peligrosa, que es que son como de la familia, que no es cierto, ¿no? No son como de la familia porque no tienen las mismas condiciones ni tendrán el mismo peso de su voz. Están ahí porque están recibiendo un pago y sus condiciones no van a ser las mismas que de una familia, ¿no? Entonces es perverso esta relación o este argumento porque se desdibuja que es trabajo y que por tanto requiere y significa la defensa de unos derechos y unos criterios específicos y diferenciados por completo de lo que sería una relación afectiva. Es decir, las trabajadoras no están ahí porque son buena onda, ¿no?, o porque les gusta, o sea, les puede gustar, claro que les gustará su trabajo, pero no están ahí haciendo este trabajo por una relación afectiva con las personas de esta casa, ¿no? Y eso es importante, empezar a hacer estas diferencias y hacer estas divisiones porque si no se desdibuja una noción de trabajo y se disfraza de afectividad. Yolanda e Indra nos comparten sobre el movimiento de las trabajadoras del hogar. Pues nuestros derechos son de que tenemos un horario de comida, un horario de entrada, de salida. Pues ahorita el más reciente es el derecho a la seguridad social, que vamos muy lentas, pero ahí vamos, ¿no? A un trato digno es el principal, siento yo que es el principal, un trato digno. Y por ejemplo yo siempre he recalcado de que cuando uno le dice al empleador es que yo tengo derecho a un horario ese y ¿quién te dijo que tú tienes derechos? Y cuando uno no sabe, pues ni habla uno, ¿no? Porque, pues ¿quién? A mí me dijo fulana que tenemos derechos, pero... Entonces yo siempre recomiendo a las compañeras que en el artículo 13 de la Ley Federal de Trabajo estamos contempladas que tenemos derecho como cualquier trabajador. Y siempre les digo a las compañeras, cuando un empleador te pregunte ¿quién te dijo que tienes derecho? Solo dile eso. La lucha que han tenido las trabajadoras del hogar ha sido esencialmente por el reconocimiento en nuestras políticas públicas y en nuestra legislación de que el trabajo del hogar necesita los mismos derechos que el resto de los trabajos. Y esto afortunadamente ya se logró y claro que no fue fortuito, fue gracias al trabajo, a la organización de organizaciones como CASE y del mismo Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadores del Hogar para que nuestras leyes en México quitaran, ¿no? Esta noción de discriminación que todavía hace un par de años estaba avalada en la Ley Federal del Trabajo. Actualmente ya contamos con esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Seguro Social, donde se estipuló también la creación de un programa piloto a partir de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que fue justo porque una trabajadora del hogar hizo exigir sus derechos después de años de trabajo en la que no se les reconoció su antigüedad, una liquidación conforme a derecho. Actualmente ya la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, lo reconocen. También en México, el Gobierno de México ya ha ratificado y ha entregado el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Este convenio estipula, es el marco internacional más importante que vela por los derechos de las trabajadoras del hogar y que ahora entrará a rango constitucional también aquí en México. Digamos que en ese sentido ha sido unos logros, pero ahora lo que sigue es precisamente esos derechos sean sustantivos para todas las trabajadoras del hogar. Estamos hablando que en México hay cerca de 2.4 millones de trabajadoras del hogar, pero desafortunadamente únicamente una de cada 10 trabajadoras del hogar cuenta con un contrato escrito y también una de cada 10 trabajadoras del hogar cuenta con seguridad social. Es decir, aunque ya tenemos ahora este programa piloto de incorporación a la seguridad social con el que se busca que ellas puedan tener acceso a una pensión cuando sea su retiro, atención médica, a servicios de guardería para sus hijos o hijas, pues la voluntad en este caso de quienes les emplean no ha sido, pues yo diría, la esperada, ¿no? Porque a octubre de este año tenemos inscritas cerca de 27.000 trabajadoras del hogar. Esto es 1.1% del universo de la población. Estamos hablando también que prácticamente el 99% de las trabajadoras del hogar siguen trabajando en precariedad, dado que sus salarios en promedio nacional estaba en 3.000 y tantos pesos. Esto es un salario que no alcanza a cubrir las necesidades realmente de la población. Y también sabemos que cerca de una de cada tres trabajadoras del hogar son el ingreso principal de sus hogares. Entonces estamos hablando que son muchos hogares que tienen los recursos contados y además que si no tienes un contrato, sobre todo, por ejemplo, en este contexto de pandemia, los casos en los que los despidos injustificados, pues no se hicieron esperar, ¿no? La precariedad laboral que siempre han enfrentado las trabajadoras del hogar se agravó aún más con la pandemia. Las trabajadoras del hogar ya no fueron, entre comillas, requeridas. En algunos casos, la invitación fue ir a vivir con les empleadores para evitar contagios, pero eso significaba dejar a su familia. Pues pasa que a muchas las despiden, casi a las de entrada por salida. ¿Por qué? Porque nosotras andamos en transporte y vamos a llevar el virus. O les dicen, te vas a quedar un mes sin salir, porque o lo tomas o lo dejas. Entonces, pues la que puede quedarse dice, bueno, me quedo. O la que tiene la necesidad de quedarse, se queda. Y la que dice, tengo hijos, ¿a quién se los dejo? O estoy a cargo de mis papás, ¿quién los va a cuidar? Entonces dice, pues me voy porque no se puede quedar. Ella se quisiera quedar, pero no se puede quedar porque tiene otra responsabilidad. Entonces, automáticamente la despiden. Entonces, ahorita hay mucho desempleo, más que nada, para las que no pudieron quedarse en los diferentes trabajos. Y pues igual digo, bueno, tanto los empleadores salen a la calle, como nosotras. Pero resulta que nosotras somos portadoras y ellos no, ellos son inmunes. Entonces, volvemos a la discriminación hacia nosotras. Porque nada más nosotros podemos pescar el virus, ellos no. Bueno, perdón, no sé si sea bien, pero ellos por su dinero no se les pega el virus. Ahora volteamos hacia otra rama del tema de la división sexual del trabajo. La enfermería es ejercida mayoritariamente por mujeres. María Eugenia tiene 46 años. Es enfermera quirúrgica y trabaja en el Hospital General Ajusco Medio, un hospital que ahora es 100% COVID. Realmente la gente piensa que nosotros no tenemos corazón. Pero hoy te puedo decir que pues sí lo tenemos. Les hemos llorado a los pacientes, ¿no? Hemos llorado a la pérdida, las hemos llorado. Porque aparte se van solos, sin que nadie esté más que nosotras. Nosotras vemos el momento en que se nos van. No están los familiares. ¿Y quiénes son las que están con ellos? Nosotros. Y nosotros todo ese tiempo, desde que estuvieron, desde que llegaron al hospital, nos miraron a los ojos, no querían entubarse, no querían estar en ese hospital, hasta la hora en que a lo mejor se fueron a su casa o que fallecieron, nosotros somos las que estamos ahí. Bueno, ni el médico ha estado con ellos, ¿no? Somos las únicas en este momento que tomamos eso de, somos familia para los pacientes, ¿no? Somos su apoyo, ¿no? Ha habido personas que cuando se tienen que entubar, nos dicen, no se vaya señorita, agárrenme la mano. Quiero que esté usted conmigo cuando me duerman, ¿no? Es horrible, es horrible, creemos, es horrible, ¿no? Y si salen y les quitan el tubo, ahí tenemos que estar para que nos vean. Este, socorrito, aquí estoy, respire, respire profundo, mire, le vamos a poner el oxígeno por su naricita o le vamos a poner una mascarilla para que respire mejor, respírele, ya le quitamos el tubo, va a estar todo bien, imagínate, ¿no? Imagínate, en esta época, en esta pandemia, ser enfermera es muy duro, porque eres enfermera y eres familia. Ser enfermera requiere estudios y una constante actualización, pero hay otro elemento, el cuidado, y entonces regresamos a la división sexual del trabajo. Este cuidado se traduce en un vínculo emocional con los pacientes, como si fueran familia. Y es curioso, porque las personas hospitalizadas con COVID no pueden ver a sus familiares, al igual que María Eugenia no puede ver a los suyos. Yo vivía con mi mamá, en casa de mi mamá, con mis hijos, es una casa grande con mis hijos, que son dos adolescentes de 14 y 15 años, niña, mujercita y hombre. Mi esposo y yo, con mi familia. Son una familia integrada por dos hermanas, un hermano, papá, mamá y dos sobrinos. O sea, la familia era grande y la casa, pues, grande. Entonces, era ir y después a casa, ver a los hijos, hacer de comer, si no es que mi mamá o mis hermanas hacían de comer, y convivir con la familia, ayudar a las tareas con mis hijos. Hoy día ya no, hoy día solo vivo en un departamento muy pequeñito con mi esposo, y bueno, porque pues él trabaja, yo trabajo. Pues hoy día, pues te puedo decir que, pues solo yo, entre cuatro paredes, por ejemplo, ahorita, ¿no? Y a mis hijos no los veo más que una vez a la quincena, cuando ellos me solicitan algo, o necesitan de mí, pues, tengo que verlos, pero los veo por una ventanita. Y antes de que me dijeran que fuera yo positiva, iba los domingos de cada quince días. Iba yo a verlos, a dejarles sus necesidades, dinero, despensa, lo que fueran, ¿no? Lo que me pidieran ellos. Y ya ahorita que ya me dijeron que soy positiva, y nada más hablo por ellos por el WhatsApp o, no sé, más, señor. Y lo peor es que la mayoría del personal de enfermería y médico, pues así está como yo. En un cuarto o en un departamento aparte, los hijos están con los abuelos, con los hermanos, con los primos, o se lo llevaron al rancho, allá van a estar mejor, y pues extrañas, realmente extrañas, ¿no? Justo antes de la entrevista, María Eugenia recibió la noticia de que tiene COVID-19. Aquí en México, y en todo el mundo, las enfermeras están en el frente de la batalla. ¿Pero cómo le hacen para seguir día a día? En la jornada del día, pues, llegamos a prender nuestro celular con música. Eso nos anima un poquito y nos desestresa, tanto a nosotros como a los pacientes. Creo que me considero un poquito ruidosa en el ámbito de trabajo. Soy muy alegre, y yo, bueno, cuando estuve yo en el piso, mis compañeras prendían su celular, cantaban, estaba la canción y yo les cantaba, ¿no? Y les decía a los pacientes, canten, anímense, ya que nosotros, si no nos escuchan a nosotras, pues ustedes canten, ándenles, aplaudan, platiquen entre ustedes, lean un libro, ¿no? O nos hacían preguntas, ¿no? A la salida de nuestra jornada, nos apoyábamos en, por ejemplo, los que tenían tiempo para salir eran el personal de intendencia. Ellos salían como, ¿qué te digo?, a mediodía, algo así. Entonces, hacíamos como que antes de entrar al servicio a las 7 de la mañana, hacíamos como que una, este, recolectábamos dinero para que ellos nos salieran a comprar, ya sea fritura, papas, agua, fruta, dulces, lo que fuera, ¿no? Para que nosotros cuando saliéramos estuviera eso, ¿no? Ya sabíamos que cuando, ándale, anímate, ya, ya vamos a salir, ya vamos a, nos vamos a chupar una paletita, nos vamos a comer un dulce o mandábamos a comprar pizza, ¿no? Y entonces ya salíamos, ya, ándale, ya, ya nos espera algo para comer afuera, ándale, ¿en qué te ayudo?, ¿no? Que en esto y aquello, órale. Y pues solo así nos animábamos, ¿no?, entre nosotras, ¿no? O que necesito salir al baño, no, pues ponte a contar para que se te olvide, ¿no? Este, o ponte a cantar, no, no puedo, y ahí estaba. Pues entonces baila para que se te quiten las ganas, ¿no? O son cosas, ¿no?, de las que en la jornada, pues, hacemos entre todas, ¿no? Nos animamos unas a las otras haciendo esto. El trabajo que realizan tradicionalmente las mujeres en el espacio privado comparte características con el trabajo que se les ofrece en el mundo laboral. Cuando a un trabajo se le considera femenino, se traduce en mayor precariedad, sueldos bajos, el avance lento del desarrollo profesional y la carencia de una pensión digna para el retiro, entre otras cosas. El personal de enfermería y médico de algunos o muchos hospitales estamos en base, no tenemos base, no tenemos prestaciones, no tenemos servicios médicos, no los tenemos, no tenemos riesgo de trabajo, en mi caso no lo tengo, no tengo una base, no tengo un salario digno, no tengo, este, ISTE ni seguro, no tengo nada, ¿no? Entonces imagínate si yo me enfermara. Después de escuchar la experiencia de María Eugenia, le preguntamos una última cosa. ¿Y a ti? ¿Quién te cuida a ti? Mi esposo. Es un hombre maravilloso. Él llegó a mi vida realmente. Él me hace de comer. Él hace de comer. Él me prepara el desayuno, ¿no? Y como sale antes que yo, él me prepara de comer. O a veces, cuando sale más, mucho más temprano, él ya está allí a las puertas del hospital esperando. Él es el que me cuida y yo soy el que lo cuida a él, ¿no? Así estamos. Yo lo cuido, él me cuida. Todo esto me hace pensar en lo indispensable que es el cuidado. La mamá de María Eugenia para sus nietos, María Eugenia para cada una de las pacientes que atiende, el esposo de María Eugenia para ella y ella para él. Vamos con Indra de nuevo. Si estas mujeres no pudieran estar ahí, si no realizaran estas actividades, ¿quiénes realmente lo harían? ¿Se podría vivir si nadie estuviera en casa limpiando, lavando ropa, haciendo la comida? No, la respuesta es no. ¿Estamos de acuerdo en que el cuidado es algo fundamental para la sociedad, para todes? ¿Cómo es posible que no valoramos algo tan crucial para nuestra existencia y bienestar? Como sociedad, ¿cuándo vamos a empezar a valorar el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados? ¿Y a reconocer y respetar los derechos humanos y laborales de quienes se dedican a ello? Por un lado está el Estado en su responsabilidad en generar las condiciones, tanto de política pública como normativa, en la que pueda haber un sustento en los derechos de las trabajadoras del hogar. Por el otro lado está las personas empleadoras en que se informen, se sensibilicen, cambien esta cultura que viene más de una noción esclavista hacia una noción de trabajo y de trabajo digno y que se informen sobre sus responsabilidades al emplear trabajo del hogar. Y por último también pues las mismas sujetas de estos derechos, que son las trabajadoras del hogar, en que conozcan sus derechos, en que los exijan, existen estas organizaciones que les acompañan y les informan sobre sus derechos para que puedan exigirlos. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Si eres trabajadora del hogar? Pues que se acerquen al sindicato o alguna compañera que les empiece a dar la información en la calle porque nosotras a veces en el camión se oye de mira acá y esto y muchas veces dicen no es que no puedo porque el domingo que son los talleres ellas lo dedican a su casa, a sus hijos pero sí que si uno les da los folletos los lean porque va a llegar el momento que van a necesitar la asesoría o cuando menos que sepan que sí tenemos derechos. ¿Y si eres empleadora? Para empezar a también sensibilizarnos como personas empleadoras es nombrarnos a sí mismo, ¿no? Como que somos quienes estamos empleando a alguien y por ende tenemos responsabilidades que cumplir. Y al principio será tener siempre una conversación con las trabajadoras del hogar en la que se lleguen acuerdos sobre cuáles van a ser las actividades que van a realizar cuál va a ser el horario que van a cumplir cuáles van a ser sus días de descanso cuáles van a ser sus vacaciones el pago de aguinaldo que ahora estamos ya cercanas a diciembre y que no se nos olvide que por ley hay que hacer este pago antes del 20 de diciembre y esto formalizarlo por medio de un contrato que realmente no es muy complicado hacer este contrato el sindicato tiene ya un contrato que generaron también tienen un tabulador salarial de acuerdo a las actividades que realizan las trabajadoras y con firmar este contrato lo podemos formalizar a una trabajadora del hogar también para que puedan contar con seguridad social está ya este programa piloto del IMSS que es muy sencillo inscribir a las trabajadoras del hogar está el portal del IMSS que es IMSS Trabajo del Hogar y en México está esta organización Hogar Justo Hogar también desde el instituto contamos con nuestra página de empleojustuencasa.org donde tenemos muchas herramientas también preguntas frecuentes de las personas empleadoras para que pues empezamos a concientizarnos y asumir nuestras responsabilidades como personas empleadoras Sin duda hay mucho trabajo por hacer para profesionalizar el trabajo del hogar y de cuidados podemos empezar por reconocer que es un trabajo y un trabajo digno a final de cuentas como dice Silvia Federici una filósofa feminista que ha escrito mucho sobre este tema eso que llaman amor eso es trabajo no pagado Agradecemos a todas y cada una de las personas que compartieron su historia para este episodio a Patti María Eugenia Yolanda Fuentes y el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar e Indra Rubio del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir Antes de terminar este episodio hablamos con María Eugenia para saber cómo está Afortunadamente se encuentra bien de salud Gracias por escuchar Yo soy Yolanda Segura y esto fue el cuarto episodio de Nos Cayó el 20 un podcast del Observatorio Género y COVID-19 Puedes encontrar más información en www.género-covid19.gire.org.mx Este episodio fue producido por Candela Cine Te esperamos la próxima semana Seguiremos echando monedas hasta que nos caiga el 20 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!